Al de Peñalolén TV8 presenta Documentales Ahora sí Vamos a presentarnos de nuevo Estamos acá en TV8, en Peñalolén En esta tarde calurosa Con la serie Documentales En un horario especial Con un amigo que nos visita hoy día Para conversar un poco sobre su experiencia Sobre la realidad nacional Y sobre otros temas más Me refiero a Juan Carlos Espinoza Que está con nosotros acá Queríamos darte la bienvenida, Juan Carlos Bueno Para mí es un honor estar Junto acá en el canal Compartiendo con ustedes Y conociendo el trabajo De lo que es la televisión comunitaria Que es bien importante Y creo que hay que fortalecerla Permanentemente Exactamente Acá TV8 está haciendo sus programas Todos los sábados Y en ese contexto Queríamos conversar contigo Sobre tu experiencia Tú estuviste becado Por una beca Presidente de la República En el año 73 Y saliste a hacer estudios Especiales Fuera del país Y cuéntanos Tú te fuiste Bueno Yo soy uno de los tantos chilenos Que salimos del país Posterior al golpe de Estado Y lógicamente Me fui A un país que Era en aquel tiempo Nuestro norte Y sigue siendo Nuestro norte Que era Cuba Teniendo Incluso posibilidad De haber partido A Europa A Francia Ya Pero yo entendí Que lo importante Era ser consecuente En ese sentido Y me fui a Cuba Junto a otro grupo De compañeros Llegamos allá En el 1974 ¿Te costó un poquito llegar? Nos costó llegar Porque primero Nos costó salir No nos dejaban salir Hasta que Nos autorizaron La salida del país Estuvimos como Un par de meses En la embajada venezolana Los venezolanos En aquel tiempo Se portaron muy bien Nos admitieron En la embajada Pero no nos permitían Salir a Venezuela Sino que nos sacaron Directamente de Chile A La Habana ¿Ya? Y eso Es un gesto Que nosotros Recordamos ¿Qué es lo que yo quiero Conversar con los Compañeros Televidentes? Es que Sobre el exilio Se habla mucho Sobre el exilio Existen muchas visiones Y mucha Intencionalidad En las visiones Que se dan Que se dan a conocer Para muchos El exilio Fue un exilio Dorado Se fueron a vivir a Europa Para otros Se fueron a vivir En parte De Latinoamérica Y otros Se fueron a Cuba Lógicamente El exilio En cada uno De esos lugares Tuvo sus particularidades Producto también De que cada país Tiene sus propias Particularidades Y en el caso Del que yo quiero Contarle Brevemente Es lo que pasó Con nosotros Los que llegamos A Cuba Cuba para nosotros Tiene una gran importancia No solamente porque Nos recibió Sino porque En Cuba Nosotros tuvimos Todas las oportunidades Que no habíamos tenido En nuestro país Yo salí con 22 años Ya Prácticamente Mi experiencia De los 20 Para adelante Era toda la experiencia De la unidad popular Ya Y No habíamos tenido Oportunidades De realizarnos En el plano personal Con anterioridad Porque no teníamos recursos Mi familia De origen Muy humilde Y prácticamente Fue la El triunfo De la unidad popular Las perspectivas Que se nos abrieron Con la unidad popular La posibilidad De pensar Un país diferente De tener posibilidades De desarrollo Como jóvenes Nos Hizo que Nos entregáramos Con todo Ya Y que Fuéramos En un momento Como todos Los que teníamos 20 años En aquella época Éramos De la unidad popular Pero no teníamos Un gran Un gran manejo Teórico Ya Nosotros nos manejábamos Con el corazón En aquel momento O sea Si Allende Lo eligió el pueblo Es porque Es bueno Esa es la conclusión Nuestra Y por lo tanto Nos entregamos Con toda la Con toda nuestra fuerza Al proceso De la unidad popular Aportando Lógicamente Cada cual Dentro de sus Propias Posibilidades Yo Yo cuando Converso Con mi hijo Que ahora Tiene 20 años 21 años Siempre le digo Bueno Nosotros al menos Durante la unidad popular Cuando Nos despertábamos Cada día Había algo que hacer Los jóvenes Siempre teníamos O el trabajo Voluntario O el trabajo Siempre había muchas cosas Ya Y por lo tanto Eso permitió De que nosotros Fuéramos Comprendiendo Ya Por qué La unidad popular Era En aquel momento La máxima Aspiración Del pueblo chileno Y fuimos aprendiendo También que tampoco La unidad popular Fue como que alguien La sacó por Arte de magia De un sombrero Dijo Esta es la unidad popular Sino que era Resultado De un largo proceso De acumulación De fuerza Del movimiento popular Ya Y que por lo tanto Era resultado De la lucha Del pueblo Ya De la lucha Del pueblo chileno Nosotros Al golpe Yo estaba En Los Ángeles En el sur Y recuerdo Que para nosotros El golpe Había empezado ya Con bastante Tiempo de anticipación Porque hacía como Dos meses Que estaban Los camioneros Los paros Bueno Un montón de situaciones Que existían En el sur de Chile León Vilarín El León Vilarín Mucha gente Que ahora se pasean Por el país Como si nada El Cuncille Bueno Que ahora de repente Quiere dar Que le dan lecciones De democracia En aquel tiempo Ellos eran Abiertamente Golpistas Ya Entonces Entonces en el sur En Los Ángeles Nosotros teníamos Una situación Bien compleja Recuerdo Que en una oportunidad Me tocó Conversar Con unos compañeros De un asentamiento Campesino En Mulchen Sobre El problema De la planificación De la producción Para el año que viene Y un compañero Campesino Ya una persona Mayor Levanta la mano Y me dice Compañero Me dice Nosotros no debiéramos Hoy Estar discutiendo Que vamos a producir Sino que debiéramos Estar discutiendo Cómo vamos a defender Al gobierno popular O sea El tema De la defensa Del gobierno popular Ya era Una preocupación En el pueblo Algo que no Tenían muy claro Parece ser Quienes dirigían Ya Y quienes debían Haberse preocupado Por ese tema De la defensa Del gobierno popular Bueno Después Bueno Todos sabemos Lo que pasó Ese día 11 Entre el 11 Y el tiempo Que pasó después Tú en el año 74 Te fuiste Llegaste a Cuba Y hay Una gráfica Un conocimiento De parte de mucha gente De todos nosotros Sobre cómo Cuba Recibió a los chilenos Pero No se habla mucho De cómo el pueblo cubano Recibió A los chilenos Que iban para allá Bueno Yo creo que Es una de las cosas Importantes Y creo que Las más hermosas Yo me recuerdo En el lugar Que me tocó Vivir a mí Que se llamaba Hotel Packard Frente al malecón Un lugar De la Habana Vieja Patrimonio Cultural De la Humanidad Cuando nosotros Llegamos ahí Al hotel El saludo fue De los compañeros Los trabajadores Hacía Tres meses Que nos estaban esperando En el hotel Con todo Todo listo Y nosotros Por muchas razones Como no podíamos salir Nos dejaban entrar Pero ellos Siempre estuvieron Dispuestos Y a nosotros Nos decían Me recuerdo Aquí en la embajada De repente Que los cubanos No lo quieren aceptar Y nacían Toda una campaña De desinformación De desinformación Y ellos no Nosotros estaban esperando Para nosotros Fue muy Muy interesante Porque Llegamos a Cuba Porque el socialismo No es lo mismo Vivirlo en un proceso Que bajarse de un avión Y al otro día Estar caminando Por las calles De un país socialista Con todas las particularidades Que tiene Con toda una nueva realidad Entonces para nosotros Caminar por las calles Era ir descubriendo Un mundo nuevo En todos los sentidos Conversando con los cubanos Los cubanos Cuando se daban cuenta Que éramos chilenos Nos abrazaban Prácticamente éramos Como No sé Un punto De De encuentro Y donde ellos Expresaban Todo su tremendo cariño Particularmente Por el presidente Allende O sea Como ustedes conocen Seguramente El presidente Allende Tenía relaciones Con Cuba Mucho antes Del triunfo De la Unidad Popular Sino que en el 59 El triunfo De la revolución Ya El presidente Allende Tenía vínculo Con la revolución cubana Cuando algunos Aquí en Chile Decían que Fidel Era un loco Que andaba en las montañas El presidente Allende No Ya les decía Que era un revolucionario Y esto es bueno Recordarlo Porque hay gente Que lo pensó así Y lo dijo Ya Y particularmente Fue una posición Del partido comunista De la época Y entonces Ahí se desarrolló Una gran relación Entre el pueblo cubano Ya Y el presidente Allende Lo que a su vez Ellos Transmitieron Ese cariño inmenso A cada uno De los chilenos Que llegamos ahí Nosotros llegamos A Cuba Y jamás Los cubanos Nos pusieron Ningún tipo De obstáculo Para nuestro desarrollo Personal Nos abrieron Todas sus fuentes De trabajo Todos sus Centros de estudio Y para que estudiéramos Y para que estudiéramos Lo que quisiéramos Ya Me recuerdo Que cuando Nos reunieron Para preguntarnos Qué pensábamos Hacer nosotros Nos dijeron Bueno Que pueden estudiar Los que quieran estudiar Pueden trabajar Los que quieran trabajar Y que nosotros Y que nosotros Decidiéramos Lógicamente Que ellos Dijeron Nosotros Acá no nos vamos A poner Con temas Burocráticos A pedirles Si trajeron O trajeron El título Del último año Cursado Si no Simplemente Ellos partieron Con una 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 situación Un acto Muy cubano Ellos dijeron El que quiere estudiar Matemática Si va a estudiar Matemática No sabe matemática No sabe matemática Se va a ir O sea Era un formalismo Pedirles Digamos En ese momento La documentación Primero Porque no la teníamos Y segundo Porque Era verdad O sea Muchos chilenos Estudieron muchas carreras Se cambiaban Hasta que Lograban Digamos Ubicarse en la que Efectivamente Les resultó Muchos estudiaron Medicina Periodismo Pedagogía Ya Y alguna ingeniería Pero lo importante Es que Nunca Nunca Los cubanos Pusieron un obstáculo Ya Para el estudio Además de eso Ya Nosotros teníamos Muchos Vivíamos en diversos hoteles Ya Hasta que Posterior a eso Se fueron Distribuyendo En distintos lugares En provincias A los cuales También se les asignó Su casa De apartamento Y es una cosa importante Porque Leí hace unos días Un libro De un señor Roberto Ampuero Ministro de Cultura De Piñera Que él Hace una referencia Al tema De la solidaridad Tanto en Cuba Como en la República Democrática Alemana Que me parece Muy vergonzosa Y me parece Muy asquerosa Primero porque La solidaridad De estos pueblos Fue producto De la convicción Del pueblo cubano En el caso concreto De los cubanos En un congreso De la central De la CTC De Centro de Trabajadores De Cuba Se acordó Ya Se acordó En un congreso Entregarle A cada uno De los residentes Chilenos en Cuba Y de otros países De América Latina Que había muchos ¿Verdad? Un departamento O sea Allá se construía A través del sistema De las microbrigadas Y cada microbrigada Que construía Un edificio Dejaban Un departamento Para una familia chilena O latinoamericana Que en aquel momento Estaba Residiendo En la isla Pero eso fue Un gesto Voluntario Discutido Democráticamente Por los trabajadores Cubanos Al igual Que con anterioridad Se había producido Cuando Los cubanos Entregaron Parte de su cuota De azúcar Para los chilenos Que en aquel tiempo Durante la Unidad Popular Nos faltaba azúcar ¿Ya? Y eso Mucha gente Lo desconoce ¿Ya? O no lo quiere recordar Claro Porque hay una cosa O sea Los cubanos Es un pueblo Que no comparte Lo que les sobra Es un pueblo Capaz de compartir Lo que tiene Y que a veces No es mucho Pero es capaz De lo poco que tiene Compartirlo O sea No son mi caja No son mi caja Es parte De su propia voluntad Y eso Se veía Digamos En todas En todas Las áreas Por ejemplo Lo veíamos En la educación Las escuelas secundarias De la isla De la juventud ¿Ya? Que está Enfrente A La Habana Está Llena De secundarias En el campo En las cuales Habían alumnos De muchos países De África Niños que llegaban Por ejemplo A estudiar En la básica Y regresaban A sus países Como profesionales Sin que a esos países Les haya costado Un peso Un peso O sea La generosidad Del pueblo cubano ¿Ya? La convicción De En este caso De Fidel De proyectar Digamos El internacionalismo Fue determinante En eso ¿Ya? ¿Qué pasó Con nosotros? Nosotros Los chilenos Muchos Hicieron Su familia Se casaron Más de una vez Se divorciaron Más de una vez Formaron familia ¿Ya? Porque esa es la realidad Estamos hablando De lo cotidiano Estamos dando Un ejemplo ¿Ya? Estamos hablando De que la vida Era así ¿Ya? Entonces Nosotros pudimos Por ejemplo Recibir ahí Esa solidaridad ¿Ya? En todos los sentidos Sin Una Exigencia Jamás Los cubanos Pusieron Ninguna Exigencia Jamás Los cubanos Le negaron La solidaridad A ningún Chileno Por Pertenecer a un partido De la Unidad Popular Determinado Cosa que por ejemplo No era así La Unión Soviética Como no era La RDA Que si no era Comunista No te aceptaban ¿Ya? Sin embargo Los cubanos A todos Lo aceptaron Sin poner Ninguna Objeción Tú llegaste a Cuba Y después de que Te asentaste ahí Y tomaste la decisión De que hacer Te pusiste a estudiar Bueno Y cuando Lo que pasa Cuando nosotros Llegamos ahí Muchos pensábamos Que eso iba a ser De paso Y decíamos No puede ser Que no pensábamos Que iba a ser Más de un año Un par de meses Y ya estaríamos En Chile Pensábamos Nosotros Dando cantela Dando Enfrentando La dictadura Pero que ocurre Porque en el tiempo Aparece Carlos Altamirano Carlos Altamirano Aparece en La Habana Y Nos reunieron En un Teatro Donde él fue A reunirse Con los socialistas Yo en aquel tiempo Militar En el partido socialista En aquel tiempo En aquel tiempo Entonces O sea Yo sigo siendo socialista Por mis objetivos Por mi norte Por Allende Hoy soy Allendista Sobre todas las cosas Más que Militante socialista Porque este partido de hoy No es el partido socialista Del presidente Allende Y eso Que no se equivoquen Las nuevas generaciones Entonces Llega Altamirano Hace su intervención Y dentro de sus cosas Dice Bueno A estudiar Porque esto es Para largo Yo me recuerdo Que entre todos Los que estábamos ahí Nos miramos Y nos dieron ganas A agarrarlo A garabato Ya Porque objetivamente Nosotros Que te digas Que podía sacar Una carrera Ya Porque era largo Ya estábamos hablando Mínimo de 5 años 6 años Entonces Para nosotros Era como demasiado Eso fue Anecdótico Pero hay otro más Que fue mucho más anecdótico Que ocurrió en aquellos tiempos También Cuando ya estábamos Asentados Empezaron a venderse En La Habana Las obras completas De Lenin Ya Como en Casi 50 domos 40 años Y nos ofrecieron A nosotros Y queríamos comprarla Pero iban llegando De 2 a 3 Cada tantos meses Entonces Nosotros decíamos Pero ahora No puede ser Porque de aquí Cuando Nos apoyamos Llega el último tomo Van a pasar Lo menos 10 años Decíamos nosotros No No quisimos Pero ¿Qué pasó? Que pasaron Los 40 tomos Y todavía estábamos En Cuba O sea De verdad Que fue Un shock Una situación Una ausencia Del país Demasiado larga Ya al menos Para mucho Entonces Decidimos Ya Entrar a A proyectar Un camino A la vida Y yo Inicialmente Empecé a estudiar Periodismo En la Universidad de La Habana Bueno Empecé a estudiar Periodismo Y Como le ocurrió A muchos compañeros De la época Pasó de repente Un compañero Dirigente Se reunió con nosotros Y Nos dice Compañero Que el periodismo Está bien Pero nosotros Necesitamos Que las nuevas generaciones Bueno Un montón de cosas Que uno cuando tiene 20 años Al tiro Dice que sí Entonces Se lo cambiamos Para otra carrera Ya Me fui a estudiar Otra 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 cosa Terminaba eso ya Pasamos a A pensar En el regreso Y vuelve a pasar Otro compañero Que periódicamente Pasaba por ahí Alumbrando Porque era Alumbra Ya Pasaban Otros compañeros Y dicen Es que pucha Vamos a necesitar Después de la dictadura La juventud Los niños Bla bla Reconstruir nuestra historia Por lo tanto Vamos a necesitar Profesores convencidos O sea Me están diciendo Que tengo que pasar A la pedagogía De lo que Fue el siguiente paso Me fui a estudiar Pedagogía ¿En qué historia? En Cuba Sí, no En pedagogía Y Yo creo que En todo caso Lo tengo que decir Con mucho orgullo Que De lo único Que no me arrepiento Es de haber Estudiado pedagogía Porque eso me permitió Estar 15 años Trabajando dentro Del sistema Educacional cubano Ser parte Digamos De un proceso Interesante De aportar Con un granito de arena En la formación De esa Nueva generación De cubanos Y en primer lugar Porque también Era una forma De retribuir Al pueblo cubano Lo que ellos No habían dado a nosotros Y además Para mí era un honor Porque No era fácil Ya Que los cubanos Le entreguen A cualquiera Lo más grande Que tiene un país Que es su juventud Sus niños Y en este caso Para mí era una prueba Muy importante Un voto de confianza Además Que era un voto de confianza Pero era también Muy importante Porque permitió Ir conociendo Y viendo Conocer A la juventud cubana Conocer A su familia Por ejemplo Y Hoy por ejemplo A estos años Me permite Comparar Que está pasando Hoy con la educación Chilena Que es Lo que propone El Estado chileno En su En su proyecto Digamos De De reforma Educacional Cuando Veo Por ejemplo Que No hay Una discusión No se ha socializado El tema de la educación Se ha llevado Básicamente A la discusión A nivel De las personalidades De los Grandes Especialistas Los sabios Sin saber Qué piensa Realmente El chileno común Qué piensa El poblador De aquí De la hormiga Qué piensa El poblador De la florida Ya Porque yo puedo Eh No tener Los conocimientos Técnicos Pedagógicos Pero yo como ciudadano Tengo El derecho De decir Yo quiero Que mis hijos Tengan Estos conocimientos Estas Este tipo De ciudadanos Queremos formar Que sea solidario Que sea Que le guste La cultura El deporte Bueno Un montón De cosas importantes Correcto Pero que no ocurren En esa cosa No hay discusión Acá No se ha llevado Por ejemplo A una discusión A nivel De junta De vecinos De sindicatos O sea Socializar El tema De la reforma Educacional Por eso Que cojea Además de otras De otras causas Y otra cosa importante Claro Y además De otra cosa importante Es que por ejemplo A mi juicio Modesto Aquí se empezó Al revés La principal reforma Que se debieran Haber hecho Desde el punto de vista De la institucionalidad Y de lo que ellos plantean Era La nueva constitución Una asamblea Constituyente ¿Por qué razón? Porque es la constitución La ley Ordenadora De todo lo que viene Para abajo O sea Si nosotros decimos Que la educación Es un derecho Y no está establecido Constitucionalmente No es válido No es válido Entonces Más que Empezar a discutir Las reformas Como lo han hecho Había que partir Por el tema De una nueva Constitución No De una reforma Constitucional De una nueva Constitución Entonces Voy acá ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo Cuando Nosotros estábamos En Cuba Yo tuve la suerte Por cosas de la vida De participar Cuando se discutió La primera Constitución Socialista En Cuba Porque nosotros Habíamos llegado Todavía no había Constitución Todavía se Gobernaba por Decreto Revolucionario Y eso fue Una discusión Que se hizo Cuadra por cuadra Manzana por manzana Donde cada uno De los cubanos Y los que no éramos cubanos Tuvimos oportunidad De aportar De aportar De opinar De leer Participar O sea Nosotros levantamos La mano también Para votar En la Constitución Socialista Siendo Ya Siendo extranjero Pero los cubanos Siempre dijeron No, pues si viven acá Tienen pleno derecho A opinar No solamente a opinar Siendo también A aportar Ya Lo que nosotros Entendíamos Desde ese punto de vista Y eso Es una gran Lección O sea Si nosotros Queremos una Asamblea Constituyente Si queremos Una nueva Constitución Tiene que ser Lógicamente Resultado De una discusión Amplia En el seno De la sociedad chilena Esta institucionalidad Este Parlamento No puede ser Garante De una Constituyente Producto De que no tiene No tiene Representatividad Aunque tenga Legitimidad Que es distinto Que es distinto Porque partiendo Por el propio gobierno El gobierno Un gobierno Legítimo Pero no representativo Es la mayoría De menos del 20 De menos del 15% De menos de la mitad De los chilenos Que votaron Por lo tanto No sé Con qué autoridad Moral Se paran A decir Que ellos Van a determinar A espaldas Del pueblo ¿Verdad? Cómo se va a diseñar La nueva Constitución Todas esas cosas Ya Que se dieron allá Fueron importantes Además Porque A nosotros Nos permitió Conocer Por ejemplo Ya El respeto Que tiene El Estado Cubano Hacia el pueblo Cubano Más de alguna Medida Se tomó En Cuba Por ejemplo De que no Resultaron Y el pueblo Cubano Me recuerdo Una muy puntual Cuando se Hizo Un Reacomodo Por ejemplo De una Recalificación De los De los Bares Ya Para Darle Asignar Categoría Entonces De repente Algunos bares Que no eran Muy buenos Aparecieron Con categoría Superior Y ¿Qué hicieron Los cubanos? Simplemente No iban al bar No iban al bar No entraban Entonces ¿Qué significó? Que hubo que hacer Un análisis Ya Que Fidel dijo A ver Cómo se hizo esto ¿Quién lo planificó? Obviamente Rectificaron Y ¿Quién planificó? Fuera ¿Por qué? Porque se había hecho Una 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 Recalificación A nivel De buró Desvinculado De la realidad De la gente De la gente Ya Entonces Esas cuestiones Son importantes Y tienen que ver Nosotros Cuando En todo este proceso De 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 convivir Con la realidad cubana Nosotros Enfrentamos Digamos La El 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 trabajo Y el estudio Ya Porque A mí Me tocó Trabajar Y estudiar Por la edad Ya Las dos cosas Estaban vinculadas Digamos Ya En los colegios Y estudiando Paralelamente En el pedagógico De Pinar De Pinar De Pinar De Río Nosotros Veíamos Como Muy importante Por ejemplo El vínculo Entre El colegio Y la comunidad O sea La relación Entre el colegio Y la comunidad Y un aspecto Importante También Que se desconoce Aquí en Chile Y que muchos profesores Le temen Pero Yo Creo que De manera equivocada A la evaluación O sea Los profesores Son evaluados Sistemáticamente En Cuba Pero el primer evaluador Del profesor Es su alumno En la sala de clase O sea En la sala de clase Cuando se hace La evaluación De los alumnos También Se evalúa Al profesor Por los alumnos ¿Ya? Y eso no significa Menoscao No significa Que el profesor Está siendo subestimado Al contrario Porque ¿Quién Si no era alumno Sabe si el profesor Se preparó O no se preparó Para la clase Si enseña bien O no enseña bien ¿Ya? Y además Lo importante Es que esos muchachos Cuando te evalúan No te evalúan Para Para hacerte daño Para hacerte daño Te evalúan Para que tú Rectifique Es más Eso se evalúa En el curso Se toma Apunte Se conversa Con el profesor Le dicen Mira profesor Los alumnos No lo están entendiendo Y se lo plantean A usted Si a la segunda vez No hace caso Ya ese mismo Esa misma queja Se la plantean Al subdirector docente O sea Al jefe UTP Pero ya Primero hablaron contigo O sea No es que A la primera Te van a ir A buscar al subdirector O al director Para decir que el profesor Es malo Hablan primero Con el profesor ¿Ya? Y eso Y eso es importante O sea El profesor Se gana la confianza Del alumno A partir de las clases Que prepara Y que imparte No a partir De la autoridad Ni del temor ¿Ya? O sea El profesor No puede pensar Que porque ¿Qué es profesor? Tiene todo Se la sabe toda Porque ningún profesor Tampoco se la sabe toda ¿Ya? Y es más honesto Decirle al alumno Te lo digo En la próxima clase La respuesta Que mentirlo Cuentearlo En el momento Y eso Y es así Es súper valio Y es valio Después tú Por lo que yo he conversado Contigo Que te conozco Sé que eso Que aprendiste Como profesor Lo fuiste a aplicar En una campaña Súper linda Sí Bueno También tuve Oportunidad De participar De ir a Nicaragua Y participar También En Alfabetización Y participar En otras actividades También De tipo Productiva Ya En Nicaragua Fue muy importante Porque Permitió también Conocer Al pueblo nicaragüense Conocer a A los Compañeros ¿Qué año fue esto? Estamos hablando Del año Desde el 80 82 Por ahí Recién Triunfó La revolución Como en 82 Sí Y fue Una gran experiencia También Por ahí Tengo algunos Materiales Lo que ocurre Es que a veces A veces Uno cuando Ha tenido La oportunidad De participar En muchas cosas Por circunstancias Muy particulares Trata Al menos De no ser Muy autorreferente Autorreferente Si no Pero puede ser Una ventana Para un proceso Por eso le digo Entonces De repente Como que uno Se siente Un poco Cohibido En empezar A relatar A relatar No por Simplemente Por el hecho Que hay gente Que a veces No interpreta Bien esto Ya dicen No porque Fulano Lo que quiere Dar Figurar Figurar Y Si algo Bueno Tienen los cubanos Es que Ellos actúan así Bueno Lo interesante Es conocer Que aquí Tú fuiste Parte de dos Procesos Educativos Distintos Que fue el cubano Que fue el nicaragüense Y llegas a Chile Y te encuentras Con un proceso educativo Completamente distinto Claro O sea Bueno La gran ventaja Que es que uno Puede comparar Y puede decir Todas las cosas Que uno Considera Que pueden ser útiles Y de las cuales Hay que aprender Y otras Hay que aprender Para no Si fueron malas Para no cometerlas Para no hacerlo acá Pero yo creo Que En el tema De la reforma Educacional En Chile Va a tener sentido Si realmente Se aterriza Y se lleva Digamos A nivel De una discusión Participativa Participativa Amplia ¿Ya? Y sin Sin subestimar Lógicamente La experiencia Y la expertise De algunos De algunos especialistas Pero yo creo Que es importante También escuchar A Como diríamos nosotros A Juan Pueblo ¿Ya? Porque tiene mucho Que decir Los estudiantes También tienen mucho Que decir Porque ellos Son los que al final Van a Van a sufrir Las consecuencias De lo bueno O lo malo De este proceso Otra cosa importante Que yo quiero Aprovechar también Esta posibilidad Hay aquí Un Un escritor Y esto Lo quiero decir Así bien Derechamente Que está muy de moda Es Roberto Ampuero Roberto Ampuero Es un escritor Chileno Que tiene tres libros Digamos De carácter político Bien claro Uno que se llama Bolero de La Habana No Los años verde olivo Nuestros años verde olivo El último tango De Allende Y detrás De la Detrás del muro Que es el último Sobre su experiencia En la Ex república Democrática Alemana ¿Por qué yo hago Referencia A este señor? Yo creo que La literatura Siendo importante Es también Una herramienta De lucha La literatura Como todo el arte Es una herramienta Que libera O domina ¿Ya? Y en este caso Yo creo que Roberto Ampuero Con su último libro Los que teníamos Alguna duda Respecto a A que si era un deslizo Obedecer un momento Su Su rabia Contra Cuba Y su Su brutal Ataque Al proceso cubano Hoy ya nos queda claro Que es una opción ¿Ya? Y creo que Los libros De De Ampuero Van a ser distribuidos Como en su tiempo Fue distribuido El informe De Khrushchev Al 20 congreso Del partido comunista Para De la Unión Soviética Para Descalificar Al punto De la personalidad De Stalin Este libro De Ampuero Lo van a distribuir La CIA Probablemente Porque es importante Que lo lean Muchos jóvenes Si no No se explica Que la misma semana De que fue presentado Ya estaba en la calle En la vereda Es un libro Que le hace El juego Digamos Al enemigo Él fue parte De los chilenos Que estuvo en Cuba Estuvo en la RDA También Y se fue Al principio De los 80 Me parece Si Lo que pasa Que él Estuvo en Cuba Precisamente En esos tiempos Pero el problema De él Es que Él se Sobredimensiona Yo creo Que lo que Él plantea Atribuirse Por ejemplo Que poco menos Que toda La seguridad Del Estado Cubano Andaba detrás De él Que toda La seguridad Del Estado De la República Democrática Andaba detrás De él Me parece Que es como Sobrevalorarse En exceso Yo creo Que Hay un Hay un Refrán O sea Hay un Más que un Refrán Una frase De José Martín Que Tiene mucho Mucha relación Con lo que Le pasa A este señor José Martín Escribió Una oportunidad Que decía Que Que todos Nos calentamos Con el sol Que todos Miran al sol Y se calientan Con el sol Pero los malagradecidos Dicen Solo miran Sus manchas Y eso creo Que le pasó A él Él vivió En el socialismo Sintió La solidaridad Recibió La solidaridad Pero Hoy Muerde la mano El que se la atendió Yo creo Que eso No es correcto Y no se trata De que yo sea Como dice él Que porque me dieron Una formación Porque me dieron Una familia Me dieron Un departamento Estoy comprometido Digamos De por vida No es eso Yo estoy comprometido Con la revolución cubana Porque Sigo pensando Sigo creyendo Que la única opción Válida No para Cuba Sino para el mundo Sigue siendo hoy El socialismo A pesar De los reveses Sigue siendo El norte Para todos los pueblos El socialismo En Cuba El nivel de alfabetización Es el 100% Si No hay nadie Que se quede sin estudiar No, no El nivel medio Digamos ya El promedio Del pueblo cubano Es 12 grados Esos son Como lo de acá Ocho básico Y cuarto medio Cuarto medio Es el básico Eso todo tiene que tener Todo el mundo Lo que pasa es que En Cuba La educación Es un sistema Que va Que acompaña A un muchacho Desde el jardín infantil O sea Desde el jardín infantil El muchacho Tiene un expediente Abierto Que se llama así Un expediente Ya Docente Que es donde se va Como le decíamos nosotros Ya El cuéntame tu vida Ya Que uno Va evaluando al muchacho De distintos niveles Hasta La universidad O sea Lo importante Que es una herramienta Que le sirve al profesor Y al orientador Al que lo va tomando Lo va tomando Porque ya sabe Quién es El muchacho que tiene Quién es la familia Qué hace Cómo está Si está integrada No está integrada O sea Al final Cuando ya se Designa El camino Si va por las letras O si va por la ciencia No tiene digamos Margen de decir No Me equivoqué Y eso Es de calidad Y es de calidad Lógicamente Es un proceso Que hace otros años Todos los años El profesor Tiene que Cuando cierra el curso Tiene que llenar El expediente Académico Y ahí van Todas las Todas las notas Las observaciones Podemos entender De que el proceso De educación Es distinto De acá Porque por ejemplo Acá el muchacho Puede estar En 12 colegios En 12 años Claro Y cada profesor Empieza de cero Un proceso continuo Allá por ejemplo Es un proceso Continuo Ya El muchacho Prácticamente Cuando llega A la educación Superior La única limitante La única limitante Que tiene A diferencia De nuestros jóvenes Son sus propias Capacidades No Sus recursos No su billetera No su billetera Porque acá tenemos Muchos jóvenes Que tienen Muchas facilidades Muchas condiciones Y por razones De tipo económica Y por ser esta Una educación Vinculada Digamos Al mercado Al mercado Se queda sin posibilidades Y eso por suerte Los muchachos Cubanos No lo sufren Como no lo sufren Por ejemplo Los enfermos Cubanos Que no tienen que estar Haciendo colecta Ni vendiendo Completos Ni haciendo cosas Para la atención Para las Enfermedades Más complejas Desde la más simple A la más compleja El Estado cubano Tiene digamos Una respuesta Para todos sus ciudadanos Y no No ha significado Por ejemplo El que todos Tengan la opción De estudiar Una sobrepoblación De profesionales Bueno Lo que pasa Es que Lo que ocurre Es que La educación Tiene que ser planificada O sea Las carreras Se planifican De acuerdo A las necesidades Del país O sea No es como Tirar para afuera Profesores 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 Cuando llega un momento Que se sobre Hay más profesores Hay más profesores Que No más profesores Que las necesidades Reales Lo que pasa Que bueno En el caso Del magisterio Y en el caso De la salud Por la misma Característica De la revolución cubana Que muchos De los países Del tercer mundo Reciben Hacen apoyo Apoyo médico Pedagógico Entonces hay profesores Que se van a África Por un tiempo Se van a los países De América Latina Por lo tanto Siempre tienen posibilidades Pero hay otras carreras Ya que Obviamente Son planificadas Ok Estamos Con el tiempo Más o menos Cercano No sé Bueno Yo lo que quiero Es agradecerles Y desearles A los compañeros De TV8 Canal Peñarolén Agradecerles la oportunidad De poder Haber contado Algunas cosas Un poco desordenadas Pero Bien sentidas Y decirles Que tengan Un buen año Que viene Que tengan mucho éxito Y que el canal Se transforme Efectivamente En lo que es Una herramienta De lucha Y de cambio Gracias Juan Carlos Muy interesante La experiencia Con Juan Carlos Y Estamos terminando Ya el año Para Al parecer Ya nos quedan Muy pocos programas Y Mejor que terminarlo Conociendo una experiencia Sobre el tema De educación Que está tan de moda Que desde el 2011 En Chile Ha estado súper presente Así que los dejamos Invitados Para un próximo programa Y Seguimos con la programación De TV8 Gracias TV8 Presentó Documentales Presentó aus